Pasión, fuerza, alegría, progreso, esperanza, naturaleza, paz, tranquilidad, los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser. Comenzamos el 2010 con mucho optimismo, como partido de la U tenemos grandes expectativas en el presente año, nuestros mejores deseos para todos los colombianos. Recibimos con beneplácito el concepto del señor Procurador General de la Nación. Seguimos acompañando aquel proceso que constituye bandera principal del partido de la U, que es la continuidad del señor Presidente Álvaro Uribe Vélez. En el partido de la U hemos acompañado al Presidente Uribe con toda la fidelidad. Le hemos contribuido a su gobierno aprobando proyectos que tienen beneficio colectivo, beneficio como son en la parte de la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la salud, en la familia, por la vivienda digna y un empleo igualmente digno. El partido de la U ha convocado todo el liderazgo nacional. Hemos venido por los 32 departamentos del país recogiendo los mejores líderes con los cuales estamos asumiendo el compromiso y la responsabilidad de consolidarnos nuevamente como la primera fuerza política del país en las elecciones del 14 de marzo. En el departamento del Huila, el doctor Jorge Eduardo Hechen Turbay ha sido la persona escogida en el partido de la U para que represente esos ideales. Después de siete años de estar secuestrado, hoy en día ha sido la única persona que se ha identificado después de su liberación con los principios rectores del Presidente Álvaro Uribe. Los huilenses tenemos hoy la oportunidad de expresar toda la solidaridad con el doctor Jorge Eduardo Hechen Turbay. Los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser.